Hola mis queridos amigos, estamos de vuelta luego de mucho tiempo. La siguiente historia que les contaré es la continuación de la película de SNAP 3, Mi propia teoría, avisando que esta historia no es oficial y no te la tienes que creer. Es un entretenimiento para el público, así que comencemos. Nos quedamos con el despertar de Vanessa, pues ahora ha cambiado de personalidad debido al remanente, se ha vuelto malvada y busca venganza, desea asesinar a Michael Smith por todo lo que le hizo pasar a su padre. Además buscará la forma de reconstruir a William Afton, es por eso que toma las piezas importantes y se las lleva, buscando un lugar donde iniciar su plan. Por otro lado, en una antigua pizzería llamada Circus Baby Pizza World, propiedad de William Afton, encontramos a nuevos animatrónicos con diseños avanzados. William los creó en el pasado, con el propósito principal de asesinar a las personas. Es por eso que en estos momentos encontramos a un guardia de seguridad muy asustado corriendo por su vida, pues un animatrónico lo está persiguiendo. El guardia alumbra su camino y es ahí donde aparece Baby, se acerca, le da un helado y después lo asesina. Por otro lado, después de los últimos sucesos, Mike llega a casa y se encuentra con Shadow Freddy. Este se sorprende demasiado, pero ella rápidamente le dice que es Max, y que ahora se ha convertido en un animatrónico a causa de los experimentos de un tal William Afton. Ella le pide ayuda a Michael, pero este no tiene ninguna solución que darle. Sin embargo, le dice que William Afton está muerto y ya no corres peligro de que te pueda controlar, así que cálmate. Michael le invita a que se quede por un tiempo, mientras buscan una solución. Luego, este se dirige a hablar con su hermana, quien se encuentra descansando, y le dice que ya no quiere saber más de los animatrónicos, porque no quiere poner en peligro a su única hermana. Luego de eso, encontramos a un nuevo personaje llamado Jeremy Fitzgerald, quien se encuentra buscando empleo. Así que se dirige con un asesor para que le indique en qué puede trabajar, pero este se queda sorprendido por la belleza de su entrevistadora, pues ella es nada más y nada menos que Vanessa, quien ha tomado el puesto de su padre. Revisa el historial de Jeremy, y fue despedido por holgazán e irresponsable. Sin embargo, Vanessa le ofrece trabajar como guardia de seguridad en el establecimiento Circus Baby Pizza World. Este le pregunta si tendrá que hacer algo especial. Ella le dice que solo debes vigilar a que nadie entre ni salga. Jeremy acepta este trabajo, aunque la paga sea muy mala, y cierran el trato. Vanessa le dice, lee las instrucciones, y si tienes dudas, me llamas. Mientras tanto, Mike sigue buscando empleo, pero en ese momento llega Vanessa de visita, para ver cómo están aunque todo esto es fingido por ella. Vanessa, al entrar a la casa, se da cuenta de la presencia de un nuevo animatrónico. Michael le dice que es Max, la niñera de Abby. Por culpa de tu padre terminó así. Lo bueno es que por fin está muerto. Vanessa quiere asesinarlo, pero se contiene, porque ha encontrado la pieza faltante en su plan de venganza. Vanessa manipulará a Shadow Freddy, ya que conoce la tecnología que utilizó su padre. Vanessa pide hablar a solas con Michael. Le dice que ha obtenido el puesto de su padre como jefe de seguridad, y si quieres te puedo dar empleo. Pero Michael se niega, porque no quiere verse involucrado con más animatrónicos. Vanessa se despide, pero Abby despierta y le pregunta qué hace aquí. Ella le responde que quería invitarlos a visitar una nueva pizzería con nuevos animatrónicos. Vanessa nuevamente se despide, y Abby le dice, espero que vuelvas muy pronto. Vanessa se acerca a ella y le dice, yo siempre regreso. Es aquí donde la loquita Vanessa empezaría a crear su traje de conejo, y a diseñar su máscara de manipulación. Se coloca el traje, se mira al espejo y dice, mi nombre será Vanny, y voy por ti, mi querido Michael. Mientras tanto, Jeremy llega a su primer día de trabajo, y se nota un poco aburrido, pero después de unas horas empieza a escuchar ruidos raros. Empieza a investigar, y es ahí donde ve por primera vez a un animatrónico. Este se queda paralizado, pues es muy cobarde. Suelta la linterna y Baby voltea y se dirige a capturarlo. Jeremy sale corriendo a llamar a Vanessa, y le dice que no sabía que iba a trabajar con esos robots que se mueven solos. Vanessa se ríe y le dice que no te preocupes, los robots solo se activan por una hora, luego se calman. Aprovecha ese intervalo de tiempo para que los apagues por completo. Lee las instrucciones que te dejé. Adiós. Jeremy se calma, pasa la hora y nota que ya no hay ruidos. Se acerca Baby y la desactiva. Luego cumple sus horas de trabajo y se marcha a casa. Ahora, Vanessa puede entrar a la pizzería, y su primer objetivo es insertarle un chip de manipulación a los animatrónicos, para que los pueda controlar. Luego de eso, los despierta y los programa para que ya no vuelvan a dormirse. Y de esta manera, Baby despierta sin restricciones. Vanessa borra las grabaciones y deja abierta la pizzería, y se marcha. Vuelve para iniciar con la siguiente fase de su plan. Mientras tanto, Abby quiere visitar a Vanessa, pero Mike se niega a dejarla ir, y la deja a cargo de Max, porque él sale a conseguir trabajo. En ese momento, llama a Vanessa e invita a la pequeña Abby a dar un paseo por la nueva pizzería, pero Abby no sabe la dirección. En ese momento, Vanessa dice, pero Max la sabe. ¿Verdad Shadow Freddy? Max ha caído en su manipulación, y se la lleva. Vanessa se coloca su traje, porque es momento de que la estrella principal empiece a brillar. Vanny está lista para asesinar. ¡Gromita! Max llega a la nueva pizzería y la deja sola. Abby entra en la locación, y en ese momento aparece Vanny. Le dice que ella es la guardia de seguridad. Vanessa me dijo que vendrías. ¿Quieres ver un gran espectáculo? ¡Claro que sí! En ese momento los animatrónicos empiezan a cantar, a divertirse, pero de pronto Baby deja de funcionar. Pero esto era simplemente un fallo que hacía Baby. Vanessa lo sabía, y le dice a Abby que se acerque y presione su nariz para que ella esté bien. Abby se acerca al animatrónico, sin embargo, Baby despierta, le ofrece un helado, ella lo toma, y en ese momento Baby abre su gran estómago, Vanessa la empuja, y Baby se la devora. Vanessa ríe de maldad, y se marcha sigilosamente. Llega a su oficina y dice, ¿Ves papá? Lo hago mejor que tú. Más tarde, Jeremy llega a su puesto de trabajo, y se encuentra con la puerta abierta. Piensa que se ha olvidado cerrar. Revisa las cámaras, para ver si no se han robado nada. Y es ahí donde se da cuenta como los robots, que supuestamente desactivó, se estaban moviendo con tal libertad, que mataron a una niña pequeña. Jeremy se siente culpable, con miedo, se empieza a desesperar. No sabe qué hacer, pero de pronto, nota en el suelo la mochila de Abby. Por otro lado, Michael se enteró de la desaparición de su hermana, que el único lugar a donde pudo haber ido, es a buscar a Vanessa, y visitar tales robots. Así que se dirige a su oficina todo furioso, y cuando entra le dice, ¿Dónde está mi hermana, Vanessa Afton? Y justo en ese momento, Jeremy llama a Vanessa. Hasta aquí fue esta historia, espero que te haya gustado el video, no te olvides visitar mi canal, porque allí encontrarás más teorías, sobre otras películas. Sígueme en mis redes sociales, para mandarte un saludo, suscríbete para más contenido, activa la campanita, porque estaré subiendo mucho más contenido interesante. Nos vemos. Chau. 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 Chau.